¡Suscríbete al canal! ¿Qué han pasado? ¿Qué todo perfecto? No hay lluvia y siempre es así. Ok, que tengan un día precioso, bendecido. Me puse este sucesito de corazones. Me lo hubiera puesto para Salon Valentín. Pero no se me ocurre. Bueno, no lo puedo volver a poner. Ok, me voy a pintar de este color que me gustó muchísimo, pero en un alto. Que tengan un día precioso, bendecido y nos vemos en un ratito. Ay, me quería pintar, pero hasta eso. Cuando uno quiere un alto, no hay casi. Se acabaron los carros. Ok, ya vamos a preparar. Ay, humildemente trajeron poquitos cuernitos. Vean esto, amigas. Hazel pensó que íbamos a no sé qué, está en gorda o qué. Pues vamos a calentar ya. Aquí están los chilitos. Sí, me los voy a comer. ¿Qué te pasa? Cuache. Primero, preferible tu dedo y no mi cámara. Ay, no. No, ya no, que está mala. A ver, dámelo, yo los corto. Se quedó feo. A mí también. Y ya poniéndole la mayonesa, el jamón y el rico. Pero, o sea, ¿los preparamos o quién? Chava, este me lo da. No, ¿verdad que cada quien los preparamos? Madre mía. Como quieran. Ay, no. ¿Qué pasó? Ese cuchillo no cortó. Amigas, vean cómo quedó esto. ¿Dónde? Pese a la mayonesa, por favor. Ok, ahora sí, nos lo vamos a preparar. Y le vamos a poner tantita mayonesa. Y me voy a comer cinco. Y me voy a comer cinco porque mi mamá me va a dar 100 dólares. ¿Vas a hacer 100 dólares? A ver, esa mamá me va a comer. Tengo algún vasito a ver, pues se lo echa a ella y de ahí. Quesito. Y lechuga, lechuga. Espérenme. O no, yo lechuga. Y lechuga. Váyate para allá. Miren qué delicia. A ver si vas a pagar una. Y si pierdes, sigues jugando. O sea, por eso se llama tope. Ok, vamos a jugar ya, pero con 15 dólares nada más va a ser el tope. Es la primera vez que juego así y vamos a ver si ganamos uno. A ver, amigas. Este es el colmo del cinismo. El niño está esperándolo debajo del árbol, lloviendo. Pero la mamá no se mueve. Pero la mamá no se mueve por estar jugando. Amigas. Ay, está bien frío. Estamos a 50 grados. Frío en Nueva York o en otras partes. Pero bueno. Decidieron ir a las cochinas. Decidimos ir a las cochinas. Así que vamos por allá. Pero como está cerca de la casa de mi mami, voy a pasar por las tinas para empezar ya a guardar todo lo que voy a guardar. Y pues, sí, yo no sé cómo comemos tantísimo. Ok, nos tenemos que echar a correr. Juan, chunas en tripas. Oye, Mauricio. Todos te dicen que tienes una cara bien bonita y unos ojos bien chulos. ¿Qué les vas a decir al respecto? Acá. A ver, hazles ojitos. Ay, camoyo. Dicen que estás bien. Mándales un beso. Mándales un beso así. Hazlo así. Oye, dicen que estás bien guapo. Ándale. Mándale besito. Dicen que estás bien guapo, papá. Ay, Marcelo. Ay, papi, hecha ojos. También te chulean mucho, papacito. ¿Y? Vamos. Miren lo que pedimos. Conchitas. Son las conchitas, pero le hicieron un montón. Le pusieron muchísimas cosas. Me pedí un agua de frutas que a Hazel le súper encantó. No quería venir la mujer. Pero mira, ahora ya no va a salir de aquí. Y todas pidieron lo mismo. Dile, hola, chicas. Hola, chicas. Dales un beso. Mándales un beso. Amigos, ya iba a la casa. Pasé a fiesta. Pasé a fiesta por un rollo de servilletas porque no tengo. Y por una lechita que me encontré. Miren, encontré la de cheesecake. Así que si ustedes quieren esa leche, en fiesta. Pero en mi camino, como está cerquita, Dollar Tree, voy a ver si encuentro algo del Día del Amor y la Amistad. No me gusta gastar mucho en eso porque pues no tarda mucho. Oh, my God, encontré algo que está de infarto. Vean. Qué hermosos. Miren el librito que encontré en la tienda del dólar. Es de puro perrito. Oh, look, bebé. Pinche. Oh, look. Dice. Dios, por favor, hazme la persona que mi perro piensa que soy. Y se parece a mi princesa. Es lo más bonito que he leído el día de ahora. ¿Cuánto pago por esto? Un dólar. Dice. Cualquiera que dijo que no puedes comprar la felicidad. Se olvidaron de los cachorritos. De los cachorritos. Terminé de quitarle a todo este arbolote y le doy a mi esposo que ya no lo quiero para el próximo año. Como que está muy grande. Necesito uno más chiquito. Ya. Ya no. Ahorita voy a subir eso, voy a subir eso. Y si me da tiempo porque voy a ver mi novela. Voy a quitar todos estos adornitos ya. Y los voy a acomodar. Ay, hasta la respiración se me fue. Ya terminé. Ya nada más. Mañana me aviento toda la guirnalda. Y esos lo hice a mi esposo que los haga. Que quite los árboles. Yo ya me cansé. Y mañana quito ese y el de nuestra recámara. Y pues poco a poquito. Está bien frío aquí. Amigas, fíjense que como el cabello se me frisió muchísimo. Lo que estaba pensando. Me voy a poner la mascarilla. Obviamente de cabello. Y me voy a hacer dos trenzas. Así que se penetre todo, todo el día. En Instagram puse que mi mejor aliado cuando me crece la papada y los cachetes son estos suéteres de cuello alto. Porque así lo disimulas súper padre. Me chulearon mis amigas ahora mucho, mucho este suéter. La verdad que sí valió la pena. Nada más que como estaba con las esas cositas de... Ay, ¿cómo se llama? Lo que le puse al arbolito, todo me lo fregó. Así que le voy a tener que pasar el raspillo porque tiene como que mucha pelucita. Ya me voy a quitar el maquillaje. Me voy a poner mis pijamas y ahorita las voy a... No, 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 no. No, no, no. Oh, no. Amigas, y la verdad es que no tengo ya muchas ganas. Nada más hace 20 minutos. Porque nada más de pensar todo lo que me espera, siento que ya me cansé. Así que ya voy a quemar muchísimas calorías. Subir, bajar, subir, bajar. Les voy a mostrar cómo es que está aquí arriba. Miren cómo tengo aquí arriba. Así que no manchen este cuartito. Tengo que ordenarlo, que hay un montón de cajas para guardar las cosas. No, hombre. Pero ahora acabo. O me dejo de llamar Kenia Barrales. Vean qué cara traigo. Amigas, algún shampoo o el suavitel que estoy usando para las covigas me está causando alergia. Por todos lados tengo granos. Por todos lados. Ok. Listo, Calixto. Uy, uy. ¿Ya fuiste al baño? ¿Ya fuiste al baño? Es yo sintado, es que loco. Vamos a... Amigas, vean cómo es que absorbe el sudor. Vean de aquí cómo está. Y les voy a mostrar que lo demás estaba seco, pero esto está empapado. O sea, empapado. Esto sí absorbe demasiado el sudor. ¿Ya fuiste al baño? Mis amigas hermosas, ya me di un baño súper necesario. Y ahora sí, aburrearle a quitar toda la guirnalda, que es lo que yo siento que más tiempo me lleva. Y no me gusta mucho, porque eso me saca como que mucho alergia, mucho asma, muchas cosas que a mí no me... Pues a nadie les gusta. Pero bueno, lo tengo que hacer. Y pues... Sí, a darle. Así que ustedes me van a acompañar. Mi madre me dio mole ayer, entonces yo creo que voy a hacer enchiladas de mole, pero tengo que ir por queso y crema, porque no tengo. Y unas enchiladas de mole sin crema y queso, no son enchiladas. ¡Gracias! 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 Ok, adelantos del día de ahora. Oh my God, ya estoy cansada y todavía no termino. Ya quite todo, 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 toda la guirnalda. De todos lados. Ahí es donde hice un hoyerío. En todos lados lo hice, pero voy a pintarle. Y ya, ya está limpio todo. Vean, de este lado. De este lado también. De ese lado también. De la cocina también. Y ya me estoy haciendo un cafecito. Para agarrar más batería. Dejen echarme un descanso de unos cinco minutos. Ahora hice mucho porque hice el ejercicio. Después llevé a mis perritos a caminar. Y pues ahorita recogiendo todo esto. Oh my God. Pero se ve más, como que más limpia la casa. Como que más espacio. Ay, se ve así, amigas, porque me da la luz. Pero déjenme contestar algunos mensajes. You breathe, but I can't see. If you're right here next to me. Something's wrong. Wasn't it fun? Is it now we're done? You get dressed. I'm like a mess. And you tell me to confess. And you tell me to confess. I don't know what to say, what to do, how to make you see, this is nothing in real life. It might just have been a bad dream. Oiga, les muestro los avances. Estoy tratando de acomodar lo mejor que pueda. Pero, bueno, no está tan mal porque estoy tratando de ocupar cada centímetro. Claro, no soy experta, pero bueno. Al menos ahí le estoy haciendo el cuento. Ya no me va a faltar poner mi arbolito, el de nuestro cuarto. Y el de la cocina. Pero el de la cocina, como les digo, voy a dejarlo así. Miren donde puse estas que se rompen. Pero voy a ser bien cuidadosa. Miren el que compré para los papeles. Iban a caber, ronía. Amigas, traigo una cara de cansancio terrible. Pero no me dejé de llamar Kenia porque terminé. Oh my God, todito, todito lo acabé. En el día de ahora. Y ahorita le voy a hacer a mi esposo unas enchiladas de mole. Y se ve súper vacío. Ya no se ve carismático el asunto. Ya, todo en orden. Vean. Ok, vamos a hacerlas. Se les acabó la pila. Vean también el cuarto. Qué vacío se ve. Ya puse todo en orden. Oh my God. Soy una bárbara. Ya quedaron mis enchiladas bien ricas. Y me voy a comer ese chilito. Lo hemos comido en todo el santo día. Fíjense que me he dado cuenta, amigas, que los textos de Oliver, no sé cómo se llaman. Ay, a ver papi. No sé cómo se llama esta parte de su carnita, de su pierna, perdón, perdón. Pero les digo que en esta parte es de su patita y de su, bueno, patitas y manitas. En esto negro, no sé si alcancen a ver, pero están bien rasposas y las de Pepito no están rasposas. Entonces, ahí voy de viajada y le voy a poner tantito aceite. A ver si se le hacen más como blanditas porque siento que le ha de doler. A ver, como que las tiene muy maltratadas. Y las de Pepito. Pepito, ¿cómo se duerme? Está bien raro. Te voy a poner Vivi. Miren. Las de Pepito, nada. O sea, nada que ver. Como quiera, le voy a poner tantito aceitito también para que huela rico y se le suavice más. Es que yo no sé qué me da, amigas. Y no sé si sea bueno. Le voy a poner aceitito de ese o no. ¿Qué le pondré? Música ¿Qué le pondré? ¡Suscríbete!